Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, vamos a repasar el montón de vistazos y novedades que tuvimos de la película de Fantastic Four para el MCU. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ok, la cosa es que el pasado sábado, durante el panel de Marvel Studios en la Comic Con, se revelaron un montón de detalles sobre la próxima película de Fantastic Four. Primero que nada, se reconfirmó que la película tomará lugar en un universo alternativo con una ciudad con estética retrofuturista. Incluso pudimos ver lo que parece ser un arte conceptual de la ciudad. También tenemos que la actriz de su Storm, Vanessa Kirby, confirmó que el grupo técnicamente vivía en una utopía perfecta, donde todo estaba saliendo bien hasta que un día así no fue. Ahora, el plato fuerte fue que se filtró el avance que se mostró a los asistentes. Ojo, es importante destacar que la película no comenzó grabaciones hasta el pasado martes, por lo que todo este metraje, según indican, son simplemente pruebas para tener algo que mostrar. Pero bueno, el avance comienza con Reed Richards, quien en este universo es un profesor, explicando una fórmula que confirma la existencia de multiversos y líneas paralelas. Hay una toma general del edificio Baxter, y después vemos a Reed con Ben Grimm, preparándose para la que sería la misión espacial que le da sus poderes al grupo. Seguidamente pasamos a otra toma de su Storm junto a Reed Richards. Vemos un poco de la estética retro en un programa de citas, donde están participando los miembros del equipo. Esta parte se destaca porque nos da el primer vistazo a la cosa en la película. Algo interesante del avance es que hace mucho énfasis al grupo preparándose para la misión principal. Al parecer el equipo se embarcaría en el primer alunizaje, por lo que están en boca de todo el mundo. Importante mencionar que en muchas ocasiones se ha reiterado que esta película no será enfocada en los orígenes del grupo. Seguidamente vemos al equipo poniéndose en uniforme con un primer vistazo a Johnny Storm. El avance cierra con un vistazo muy breve de Galactus, quien será el villano principal de la película. Al parecer tendremos un diseño inspirado en los cómics porque podemos ver a Galactus vestir lo que parece ser su típico casco. Seguidamente se le regaló a los asistentes un adánico con un mapa a la Nueva York que veremos en la película. Algunos puntos de interés son los siguientes. El complejo de energía limpia de los FF. No sabemos si es de Fantastic Four o de la Fundación Futura. Recordemos que ya se confirmó la participación de la organización que hace Reed Richards para tener un futuro mejor en esta película. También vemos al edificio Baxter junto al típico cohete de siempre. Y para cerrar, se confirma la aparición de la subterránea, lugar donde habita el Hombre Topo, uno de los villanos clásicos de Fantastic Four. En cuanto a fotos del set, solo tenemos calles de la ciudad y la típica señal que va en la parte superior del edificio Baxter. Fantastic Four, ahora titulada Fantastic Four Los Primeros Pasos, llegará a los cines el 25 de julio de 2025. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.